En el marco de su 64 aniversario, la Iglesia Bautista Bethel de Durango AR invita al público en general a su concierto de música Ben y B, mismo que se llevará a cabo el próximo viernes 14 de junio a las 19.30 horas en el Teatro del IMSS y será totalmente gratuito. El músico Adrián Sandoval, quien funge como director artístico de dicho evento, resaltó que se hace con la intención de dirigir su atención sobre todo a los jóvenes, ya que son un sector de la población que comúnmente se aprecian relegados o distantes con cualquier tipo de religión. Más que nada, está dirigido a jóvenes, pero obviamente está abierto a todo público. El enfoque viene siendo un poquito más juvenil con música de iglesia, pero con un toque más contemporáneo y versátil, por fuera de lo que estamos acostumbrados a apreciar como música de templo que automáticamente nos remite a la música sacra. Y aquí, vamos a ir un poco más enfocados al gospel, dijo Sandoval. El evento traerá alegría, entretenimiento y un mensaje de esperanza. Traerá al escenario al grupo de alabanza presbiteriana Vida Durango y al ensamble de voces Betel. Sandoval explica, es música 100% en español. De hecho, todo nuestro programa estará conformado por música de autores norteamericanos, sin embargo, va a estar traducida. Cabe destacar que habrá un boletaje especial para mantener un control de los accesos al recinto, mismos que pueden ser adquiridos a través de las redes sociales de la Iglesia Bautista Betel. O bien, con el propio Adrián Sandoval a través de su Facebook homónimo. El Teatro del IMSS se ubica sobre la calle Predio Canoas número 100, Colonia Silvestre Dorador. Para mayor información, puede consultar el Facebook o el Instagram de la Iglesia Bautista Betel. ¡Gracias!